Y por eso nos vamos con la información, que creen, pues una famosa cantante desembolsó una fuerte cantidad de dinero para ayudar a los damnificados del pasado sismo, pero no había dicho nada debido a su religión, es de las que se quedaron calladas, ¿quién sabe quién es? Aquí se los presentamos. Yuris se suma a los esfuerzos de la comunidad artística apoyando a los damnificados de los sismos en México, aunque a ella no le gusta andarlo gritando a los cuatro vientos. No voy a decir nombres, pero si eso de que yo puse un millón de dólares o puse 75 mil millones, no, eso a mí no me gusta, porque dice la Biblia que tu mano derecha no sepa lo que haga la izquierda, ¿verdad? Entonces yo pienso que cuando das dinero que nadie se interese, es entre tú y Dios. Yo he dado dinero para esta causa, para ayudar a muchas instituciones, que instituciones verídicas y reales que sí están llevando ese dinero en especie a las personas que lo necesitan, hay otras que no. Sin embargo, la Veracruzana justifica los reflectores para animar a otras personas a ayudar. A veces pienso que sí es bueno que los artistas lo hagamos y llevemos cámaras. Te voy a decir por qué. Porque lo siguen muchas personas. Y a veces pareciera o no, no es que seamos ejemplos, pero sí tenemos mucha gente que nos quiere y dicen, ah, sí, ya lo hizo, yo lo voy a hacer. Como incitamos a la gente a que lo haga. Y cuando vas a apoyar, es mejor que no lleves cámaras, pero si puedes llevarlas para que le digas a la gente, oigan, traigan más arroz, traigan más leche, porque a través de esa camarita miles de personas nos ven, háganlo, sí se vale. Sí, claro, güera. Me parece que la güera está espectacular. Increíble. Sí, sí está. Porque, ¿sabes qué, Ale y Mona, señoras y señores? Qué mujer tan disciplinada. El ejercicio, pero la alimentación, pero la pestaña, el trabajo, o sea, es perfecta. Y, ¿sabes qué, Gus? Ella no únicamente se ha limitado, por supuesto, a ayudar económicamente, sino que ella va a todas las partes de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, a dar conferencias a mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Ella no cobra un quinto, siempre va acompañada de su esposo, Rodrigo. Ellos tienen una iglesia acá, de hecho, cristiana, donde ayudan a cientos, cientos de personas. Increíble la labor de la güera hermosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Te mandamos un beso, querida, y, Hidro, estaremos viéndote en el Auditorio Nacional. Ya envídanos, güerita. Ay, sí, conciertazo, ¿eh? O sea, imagínate, nada más va a tirar la casa por la ventana. Si para cualquier palenque, digo, que es, digo, no es por menospreción palenque, pero no son las condiciones para llevar una gran producción, la güera lleva todo. Imagínate, para la Auditorio Nacional lo que no va a llevar. Y con esos vestuarios que saca, que te sorprende, y todavía con los vestuarios hace las coreografías, le alcanza la voz para cantar. Yo la admiro, qué bárbaro. Fíjate que un día la vi en un palenque, pero era tanta la producción que no se veía ella. O sea, estaban todos sus músicos alrededor y estaba Yuri, y Yuri está. Entonces, entre el humo, los bailarines, el vestuario, los globos, las luces, y Yuri. Ahí estaba abajo. Sí, ahí estaba abajo. Ella lo hace increíble. Me encantan sus looks. Aparte, ella es fanática de los zapatos. Una vez que la entrevisté, no pude evitar. Le dije, oye, tus zapatos. Me dice, amo los zapatos. Y estaban increíbles. Y aparte, sí me quedaban. Y me los había regalado. Se me vieron los usos. No se crean. Creo que no.